El escritor español Eduardo Mendoza recibía así el premio Cervantes 2016. El rey Felipe VI le ha entregado el galardón en un acto solemne celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, y al que han acudido, entre otros, el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo, la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Sifuentes. Eduardo Mendoza, a partir del talento y la excelencia que caracteriza su obra, es un verdadero artesano del lenguaje, al cual usa como una herramienta de precisión que se ajusta a los diferentes registros idiomáticos que definen a los personajes de su obra. Una ceremonia en la que el autor de La Verdad sobre el caso Sabolta, o sin noticias de GURB, ha reivindicado en Sintonía con Cervantes y Don Quijote el humor en la literatura. Un humor que no está tanto en las situaciones ni en los diálogos como en la mirada del autor sobre el mundo. Un humor que camina en paralelo al relato y que reclama la complicidad entre el autor y el lector. Una vez establecido el vínculo, pase lo que pase y se diga lo que se diga. El humor lo impregna todo y todo lo transforma. Nacido en Barcelona en 1943, Mendoza se ha declarado muy contento y honrado por un premio que nunca esperó recibir y ha garantizado que seguirá siendo el que siempre ha sido. Eduardo Mendoza, de profesión, sus labores. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.